¡Que vienen las marquesas! ¡Vamos a abrirles! ¡Adelante! Siempre está dando mucho. La puerta de esta casa de Lucy, de verdad. Hola, buenazo. ¡Parecen dos gallinas grifas! Lo apuesto es buenísimo, de verdad. Tempo de tener cara de percha. Que ha dicho la señora que no os preocupéis, que tarda dos horas en depilarse las arrugas. Ay, pues menos mal, porque se nos había dicho tardísimo con el tráfico, ¿verdad, Puchola? ¿Verdad, Puchurra? Sí, hasta hemos tenido que aparcar el Mercedes en doble fila. ¡Catia, Catia, Catia! ¡Con Mercedes y todo! Ay, no creas, mona, porque el Mercedes solamente lo utilizo para ir a por los niños al colegio. ¿Ah, sí? ¿Y cuando tienes que ir de compras en qué vas? ¿En vía ferropecuaria? ¡Ay, qué criada! ¡Lucía! 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 ¿Qué sé cada día que fregáis el suelo con aceite? ¡Qué viernes, qué viernes, qué viernes, qué viernes! Perdón, que no me había dado cuenta que teníamos besita. Buenas tardes. Buenas. Y muy buenas. ¿Has visto por ahí a mi nuera la Luciana? ¡Estaba antes y se ha marchado! ¡Oh! Perdonen ustedes, señoras, pero ¿qué me han dicho? que no me mueva de mi cuarto porque dice que van a venir unas invitadas marquesas de alto copete y alto estandín, bim, 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 bim? ¡La marquesa! Y me han dicho que no me mueva porque, por lo visto, son unas petardas. ¡Es el padre del señorito! Agustín Valverde para servirles. ¡Madre! A lo que íbamos, que es que no me dejan salir de la habitación, porque es que dice mi nuera que van a venir a verla dos marquesas de alto copete y alto escen, pero que por lo visto son unas petardas. ¿De verdad lo que oyes? ¡Aquí se masca la tragedia! Es que mi nuera se junta con cada pelandrusca. Ana, nada que ver con ustedes, ¿eh? Nada que ver, madre. Señoritas, ¿les apetece un canapí ese? No, no, no. Estamos a dieta. ¡Ay, a dieta! ¡Ay, a dieta, madre! ¡Que están a dieta! Por lo menos tómese un café, si es que eso no engorda. Bueno, bueno, un café. Lo que les iba diciendo de las marques esas de alto escen, por lo visto hay una de ellas que se llama Pocholola, que dice mi nuera que se ha hecho un montón de operaciones de esas cirugías colástricas de esta que les piden estirar el cuello seco hasta que ya no le queda ni un pellejo la cara. Vamos, que dice que tiene más operaciones que un cirujano callista. ¿Cómo le voy a dar? Luchi no ha podido decir eso de una amiga suya. ¿Y quién es esa Luchi? ¿Luchi? Luciana, su nuera, abuelo. ¿Qué? ¿A la Luciana la llamáis Luchi o qué? Es que es más fís, ¿no? Es más fís, no. ¿Ella cómo es madre? ¿Cómo es madre? Madre, 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 madre. ¿Quién lo iba a decir? La Luciana, ella cuando estaba en el pueblo, que era una modistica, que se pasaba el día cosiendo que te cose con la agujica, la agujica, que solamente salía del cuarto de coser para irse a la era. Cada día con uno diferente. ¡Ah, sí! Bueno, esa antes de casarse con mi hijo, esa estaba más soba que el mango en paraguas, lo que yo le diga. No, no me extraña, no me extraña que hable así de sus amigos. Pero por lo visto esas marquesas son de toma, pan y moja, ¿eh? Porque hay una de ellas que le ponen de nombre la pichurra. Pichurra. La pichurra, eso, más feo todavía. A lo que iba diciendo, la pichurra y esa por lo visto se van los cabareses a bailar. Toma por aquí, toma por allá. Con el sol de las melenas que les hace falta un saneo de pelo que como me dejé yo de ir a un guateque de sol con unas de podar, me voy a venir con un saco lleno de pelos. Oiga, pues me han dicho que baila divinamente ella, oiga. Sí, divinamente. Ay, baila. Pochola. Ay, pichurra. Ay, cruciana. Pero qué bien os veo. Sin embargo, ya que se ve un pelín rellenita. Pues no puede ser, porque todas las mañanas está ella con esto nuevo de la Isidrovis, que se coge por la mañana ella... Ay, que no puedo, madre de gracia, hermosa. Empieza por la mañana, una, dos y tres, toma. Una, dos y tres, toma, vaga. No pares. Sigue, sigue. Se la llevó el tiburón, se la llevó el tiburón. El tiburón que no viene. El tiburón que va para allá. Vamos, que yo de verla me entra fatiga. Un poco que comas de azúcar en los cafeses. No, si no queríamos azúcar, que engorda, que estamos a dieta. Tenga los cafeses, toma los cafeses. Ay, bueno, si insiste. Venga, hay un poco de... ¡Pero, no! Madre, es que me tiembla un poco el pulso, nada. Ay, por favor. Abuelo, ¿me quiere usted explicar qué está haciendo aquí? Haciéndole compañía a estas dos señoritas mientras vienen los pendones de las marquesas. Sí, que ya me he enterado que según tú, yo soy carne de quirófano, ¿eh? Pero eso no puede ser posible. Y que yo estoy hecha un pendón desorejado. ¡Oh, pero qué barbaridad! Así que... Así que, así que, así que... Así que un momento, que se dejan ustedes los restos inorgánicos. ¡Oh, inorgánicos! Así que ya puedes coger por ahí y nos damos la vuelta. ¿Estás Luciana? ¡Ay, qué nombre más ordinario! ¡Ay, qué pichorra! ¡Pichorra! ¿A dónde vais? ¿A dónde van a ir? ¡No era mía! ¡A darse una vuelta a la era con el primer que encuentren! ¡Oh, güey! ¡Ordinario! ¿Ordinario? ¡Labriego! ¡Pichorra! ¡Pichorra! ¡Cantesino grosero! ¡Ah! ¡No las que se vayan a este par de cabuesos! ¿Par de qué? ¡De cabuesos!